¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Un hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol americano de todo el continente, aquí una vez más, volviendo al torneo que se va dando todos los días, que es Express, y hablamos de las esperanzas de Tulón, o el Maurice rebelió, como ustedes le quieran decir y llamar, y en este caso con una nueva selección de este continente, más precisamente de la parte sudamericana, y hablamos de Colombia, Colombia que tiene sed de venganza, sed de revertir esta situación, que el otro día terminó perdiendo por penales frente a Islas Comoros, hoy tiene la oportunidad de dar vuelta a la situación con Argelia. Sí, en breve va a estar arrancando el partido, vamos a estar ahí reaccionando, en directo, en vivo, todo lo que sucede en este partido, y Colombia quiere revertir la situación. Se va a hacer muy difícil si termina perdiendo, sea por penales o de manera directa en los 90 minutos en la fase de grupos, de hecho si gana, de manera directa mucho mejor, y si es por penales igualmente sirve, va a estar ahí en lo más alto, porque Comoros, sí, le ganó al próximo rival de Colombia, que es Japón. Está ahí todo muy pero muy peleado, Japón perdió con Islas Comoros, que había ganado el anterior con Argelia, así que está todo muy pero muy parejo, y Colombia tiene la oportunidad de subir ahí a lo más cerca, si es que gana, y tener chances para la última fecha, hasta incluso conquistar la primera posición del grupo. Así que, sí, mucho más para decirles, obviamente los que no estén suscritos todavía, suscríbanse al canal, muy pero muy importante, los que no lo estén, acá, botón rojo, sí, para que gane Colombia, o para por lo menos que pase el grupo de ronda, acá abajo lo pueden hacer, aquí tienen la campanita también para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos a ver lo que va a pasar entre Argelia y Colombia, en breves minutos nada más, ya arranca, ya arranca, ya salen los equipos. Arranca nomás el partido, se juega Argelia-Colombia-Colombia-Argelia, eh. A ver qué pasa con la selección cafetera con los pibes de Colombia. Quedó el plato atrás. Ah, le dio al arco, bueno, 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 bueno. Trata Colombia desde el principio, lindo, remate de afuera, está bien probado, está bien intentado. Así que, cuidado, eh, cuidado con la selección de Colombia, que arranca ya metido. Sabe que tiene que revertir la situación. Uy, la dejó pasar, viene el arquero. Ay, el rebote, menos mal que se fue por arriba. Pero difícil ahí, eh. Malos entendidos en la defensa de Colombia, el arquero resolvió bien. Y la segunda pelota, menos mal que se fue lejos porque... Estaba complicada la selección cafetera, eh. Con esos errores es difícil sacar un partido adelante. Ah, y era bueno el cabezazo, fue al medio del arco. Pero bueno, sigue insistiendo Colombia. Tiene lo suyo también Argelia, así que, cuidado, pero la selección de cafetera está, está, está bien, eh. Hoy, hoy siento otras vibras que con Comoros no había. Perota parada de Argelia. Uy, pasó cerca y menos mal que pasó alta del segundo palo. No sé si le dio con el taco, no sé con qué le dio, pero menos mal que se fue alta porque... Estaba en un lío Colombia, eh, y podría haber sido el primero de Argelia. Que tiene lo suyo también, me sorprende porque... No la tenía tan activa la selección de Argelia y tiene lo suyo, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con Argelia. Y bueno, final del primer tiempo, 0 a 0 hasta ahora Colombia-Argelia. Los dos, sin ningún tipo de cambio en el marcador. Tuvieron igual grandes ocasiones, ambos, ambos equipos tuvieron sus chances. No se terminó dando, por momentos los arqueros, por momentos la definición que no fue del todo precisa. 0 a 0, Colombia sabe que necesita ganar. Nosotros también lo remarcamos segundo a segundo, Colombia tiene que ganar. Y bueno, por ahora no hay diferencias en el marcador. Si sigue así, serán penales. Si no, veremos si hay algún cambio, si hay alguien que pueda terminar de romper el 0 que hay en este partido hasta ahora. Pero las dos tuvieron sus chances. Ah, qué buen filtrado. En centro, en el medio. Uf, pensé que había entrado. No sé qué hizo el jugador de Argelia. Que se ve que la tocaron ahí y cerró justo el defensor. Medio raro todo, pero se salva Colombia ya con este segundo tiempo que apenas inicia. Defínalo. Uy, el arquero, el arquero. Qué manotón que metió. Se metía, metió un manotón para el córner. Muy bien Colombia, eh. Muy bien Colombia que llega. Me gusta, eh. Ya los arqueros tienen bastante incidencia. Así que me gusta, me gusta. A ver si puede en breve romper el 0. Ojalá. Si no, bueno. Será mala suerte porque las chances las tiene. Uy, el trastabilleo. Centro atrás. Gol de Argelia. Gol de Argelia. Va a cargar. Pone el 1 a 0 para la selección de Argelia. Difícil panorama para Colombia que ya directamente no es ni por los penales. Por ahora sería en partido. Gol de Argelia. Entró bien, eh. Por izquierda. El jugador argelino. Y bueno. Termina por marcar el 1 a 0. Pierde Colombia. Todavía queda tiempo. Eso es lo positivo. Pero difícil, ¿no? Después de haber perdido por penales. Ahora perder ya directamente en el encuentro. Pero bueno. Todavía falta. Pero gol de Argelia. 1 a 0. Con gol de Bacrar. Sí, eh. No cobró nada. ¡No! ¡Qué golazo! Vélez, querido. Gol de Colombia. ¡Mirá los cafeteros! ¡Claro que sí! Y empata el partido increíble. Un remate de otro encuentro. Golazo de Vélez. Golazo de Colombia. Mirá el derechazo que sacó. ¡Qué golazo! Y pon el 1 a 1, eh. Nadie, nadie, nadie tenía ni de casualidad el instinto de que Colombia empatara. Y empata 1 a 1 con Vélez, eh. ¡Ay, ay, ay, te lo pido! ¡Ay, ay, ay, te lo pido! Y ojalá se pueda dar vuelta, eh. ¡Ojalá! Porque los pibes están metiendo. Los pibes lo quieren. Los pibes lo merecen, eh. Así que, ¡o-ja-la! Cuidado, viene Colombia. ¡Arco le dio! ¡Uh! Le dio al arco. Era un golazo, eh. No pasó por muy lejos, tampoco te diría. Golazo. Era un golazo. Se salva. Se salva. Se salva. Argelia. Y ya Colombia tiene otro envión. Después del empate de Vélez, que por ahí nadie lo esperaba, tiene otro envión. Cuidado, puede ser el 4 contra 4. ¡Ay, el arquero! ¡El rebote! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Colombia y el 2 a 1. Claro que sí, estaba por ahí. Y Castillo, una vez más Castillo. ¿Quién si no? Y el 2 a 1 de Colombia. La selección cafetera lo da vuelta y me vuelvo loco. Me vuelvo loco. 86 minutos y Colombia lo da vuelta, faltando muy poco. Muy poco. Ahora hay que ver si aguanta, pero lo dio vuelta al resultado. Gana directamente, que es muy importante para sumar un punto más, para sumar de a 3. Y ponerse ahí en carrera con Comoros. Así que muy bien la selección cafetera, ¿eh? Ahora, a darlo todos los minutos que quedan para que no vuelva a ser igualado el encuentro y llevárselo. Por favor, se los pido, por favor, yo se los pido, por favor. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Termina el partido, ganó Colombia, carajo. Claro que sí, ganaron los pibes de Colombia. Después de la derrota del otro día, ganaron hoy. Lo dieron vuelta al partido encima. Muy, pero muy importante para seguir adelante, para tomar envión, para tener confianza. Ganó Colombia. Acaba de ganar 2 a 1 frente a Argelia. Lo dio vuelta al partido. Perdió 1 a 0 y lo dio vuelta. Lo dio vuelta y ahí faltando 4 minutos nada más. Encontró el segundo. Ganó Colombia. Le gana a Argelia. Los pibes están confiados. Ahora van a tener mayor confianza en ellos. Y falta la última fecha contra Japón. Todo puede pasar. Está cerca de la punta. Está a un solo punto, a una sola unidad. Así que bueno, veremos qué sucede. Veremos qué pasa con este resultado. Con lo que pueda llegar a pasar con Argelia también. Con Islas Comoros. Y lo que pueda pasar con Colombia. Y todo lo que pueda pasar con Japón en ese mismo partido. Pero bueno, está a un punto. Sí, Comoros tiene 5. Colombia tiene 4. Y todo puede pasar en la última. Si Argelia le hace fuerza a Comoros. Y Colombia hace lo suyo con Japón. Puede estar primero de grupo. Puede terminar primero de grupo. Así que a estar atentos acá en el canal. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ganó Colombia frente a Argelia en las esperanzas de Tulón 2022. Se pone a un puntito de estar primero. De terminar primero. Todo se definirá en la última fecha. Espero que les haya gustado. Si es así saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Partidazo hemos vivido. Campanita acá abajo para no perderse ninguno de los videos. Dejar ese enorme like apoyando a la selección. Sobre todo a los pibes de Colombia. Por los pibes de Colombia, like acá abajo. Comenten qué les pareció el partido. Si es que lo vieron también todo lo que ustedes quieran. Acá abajo lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.